Estoy bajando por la escalera Estoy bajando por la escalera Venga Pasa muchachos ¿Qué pasa hermano? ¿Qué pasa hermano? ¿Qué pasa muchachos? Vamos padre ¿Qué pasa chiqui? ¡Se Pablito! ¡Cagüe bien! ¡A la puta! ¡Cámen! Chapa chapa Esto es H Camino Esto es OHAI Siempre Pásatela Madre que hasta ahora ¿Qué está? Bébetelo my friend Regresa el hacha Arquilando este machete Soy desequilibrio La locura en vuestra mente Soy Ese licor que tú harás bebes La pureza del veneno que te mete Soy ese puntillo que no para de moverte Ese gustazo de follarte locamente Desayuno, napalm y aguardiente Te traigo el vietnamado presente Tan solo deja, deja, deja que te cuente Entramos en el bar estilo Marajal Oriente Bebemos de la vida Fumamos marrón y verde en escenario No dejamos a ningún superviviente Con estos trenes de acacer siempre resuelven Y sin lugar a dudas El hate al que más bebe Muchos lo intentaron Y mejor que tú no pruebes Porque un millado pa' tu casa Tú te vuelves Altas horas de la noche Y vomitando en tus mansiones Pero como Cuba nos cagamos nacionales Vamos por la calle Reventando más locales Esto es como estar en miedo Y asco por el valle Y es evidente que esta mierda pega fuerte Porque cuando bebemos Somos unos inconscientes Vente Si esto tú también lo sientes Porque ya quedamos pocos Hasta las horas se lo guarde Ya ves Y tú de mí qué coño sabes De esta me lo vea Pablo Zapa es el culpable Vale Esta va pa' mis carnales Brindamos por vosotros Desde el Ebro en la Zanares Pásate el canuto Olvida los problemas Brinda con nosotros O a qué noche es buena Pásate la birra Que empieza la fiesta Vente con nosotros Fóllate al sistema Más villosos con cura Aquí ofillamos la misa La botella es la diosa La musa Acudimos en masa La embragada avalancha Somos el escuadrón De los codos de acero Las barras Se barrunda lluvia de barriles En abril Aguas miles Aquí todo el año Tormenta de birreos Sin límites El lago Néstor Lo dejé seco Y el pobre monstruo Tuvo que emigrar A aguas del Ebro Cubidera con botella De Thunder Beach Chupitos no bebemos Chupinazos San Fermín Bomba a estómago Al volcán Anal huracán En testas Desastre natural En el bar Es lo que conlleva Tú me lo vea Me la pela Menos peleas Panolísimas Pacíficas Huergas Menos cristales Rotos Y alborotos Y si hay lío Yo de estrangis Me bebo litro de otros Os veo como a sombras chinescas Entro al chino Y veo un oasis En esa nevera En esta tasca Me conoce esa tía Me invito a un tiro Y le digo Métetelo por la rendida No quiero químicas Espíricas Ni cristal Ni droga Caníbal Solo quiero privar Almíbar Y me abren la puerta De esa comisaría Y regarren las plantas De la entrada A la policía Nos gusta el agua Menos que a un gato Me encanta ese formato De vidrio Por ese litro mato Hoy toca desmelena Y despiporre con estos nenes Que alguien me lleve Al Ebe Que allí se querían Se beben Pásate el canuto Olvida los problemas Brinda con nosotros Juega que noche es buena Pásate la birra Que empieza la fiesta Vente con nosotros Fóllate al sistema Con el hate y con el pablo Te pones las trapas Si necesario nos bebemos 20 latas Si necesario nos hinchamos Nos ponemos gochos Si necesario nos fumamos un estanco No me apalanco Vamos a disfrutarlo Esta noche primo Va a hay que celebrarlo Esta noche Vamos a despasarlo Esta noche acabaremos vomitando Ábrelo, viértelo, tómalo De un solo trago por favor Un caballito el gimador Si no le gusta Tengo mezcalina en flor Y los porreitos Me lo fumo dos en dos Así que saca Aprende, sorprende Como cultura Pa' que aprenda la gente Que si lo fumo Yo no soy delincuente La ganja virgen Buena pa' tu mente Pásate ese ron Y te paso el canuto Media botellita Y voy que hay ni mi muto En esta batalla Hoy voy vestido en luto Mi galón al más borracho Hoy me lo disputo Vaya cuadrilla de colgaos Que se han juntado Es un placer Emborracharme a su lado En Zaragoza O en la plaza de Callao En una tasca En un garito En un tablao Ole con ole Comiendo caracoles Fumando polen Y bebiendo rones Vamos del nota No vamos de Al Capone Un ruso blanco Y un perrito con frijoles Pásate el canuto Olvida los problemas Brinda con nosotros Cualquier noche es buena Pásate la birra Que empieza la fiesta Vente con nosotros Fóllate al sistema ¡Vente con nosotros! ¡Vente con nosotros! ¡Vente con nosotros! Gracias por ver el video.